hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para mi canal bueno de paso le dame un saludo a Toreka que me está escribiendo así que bueno antes de comenzar con este vídeo me gustaría mucho que dijen su like que me ayudan un montón estamos a nada de llegar a los 6.000 suscriptores así que suscríbanse como pueden ver ya tengo 5970 suscriptores somos así que faltan 30 personas para los 6000 así que suscríbanse si no lo han hecho todavía y ahora sí vamos a empezar con este vídeo como habrán visto en el título de la miniatura les voy a enseñar unos códigos nuevos de kitty que han salido en el día de ayer creo creo que han salido en el día de ayer son recientemente nuevos así que ahora sí vamos a poner estos códigos pero también antes quiero decirles que si están viendo este vídeo después de varios días o varios meses que han pasado creo que ya no van a estar disponibles así que presten atención en eso porque me ha pasado que subió vídeos anteriores de kitty de códigos y resulta que me han puesto en los comentarios que estoy mintiendo de que no funcionan de que no se ponen excusas y es porque están o sea que ya han caducados así que dense en cuenta de eso de que ya están caducados y lo ven después de mucho tiempo al vídeo y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo vamos a entrar a kitty y les voy a decir todos los códigos que tengo para decirles en este videíto así que les dejo el juego en la descripción y si ustedes pueden entrar y pueden poner todos los que les voy a decir bueno gente acá estamos en kitty después de mucho tiempo que no subo un vídeo de kitty o sea códigos de kitty hace un montón que no subo así que me ayudan un montón si dejan sola y antes de comenzar este vídeo si les gusta kitty si les gustan los códigos etcétera y recién vamos a comenzar por esto vamos a la parte de tienda y acá en la parte de tienda vamos a ir al pajarito de twitter de que es donde se ponen los códigos así gente no entiendo por qué motivo tengo 10 quesos si yo era millonaria en este jueguito y nunca he gastado los quesos que me estafaron o qué onda no entiendo alguien explícame esto por qué tengo 10 quesos y yo tenía más bueno no sé gente decir que yo no juego este juego porque si no me muero ahora sí gente vamos a poner los códigos para esto vamos a la parte del pajarito twitter todavía sigo procesando por qué tengo 10 quesos y yo tenía mucho más ha sido ahora sí vamos con el primer código bueno ahora sí el primer código este es a mí ver así todos juntos la primera con mayúsculas así que cómplenlo bien y ahora sí vamos a entrar este código nos va a dar un total de 2 billones de quesitos así que canje de lo rápido todavía no entiendo por qué tengo tenía tan poquitos quesos recién la verdad que yo no gastado nunca los quesitos así que quede como que watts y yo nunca gasté los quesos y ahora sí vamos con el segundo código que es key kitty un year porque kitty cumplió un año o sea un año el juego cumplió así que este sería el código así que vayan a canjearlo este sería el segundo código que nos va a dar un total de un billón así que ahí está disponible ahora sí vamos con el tercer código que es la primera con mayúscula de stands así este sería el código así que ahí lo tienen cópienlo y ahora sí este código nos va a dar otro billón de quesitos así que increíble todo lo que nos ha dado estos tres códigos no ha dado un total de cuatro millones de quesitos totalmente gratis así que vayan a cambiar los antes que caduquen acuérdense que si este vídeo lo están viendo después de mucho tiempo seguramente no están disponibles así que advierta eso si están viendo ahora si van a estar disponibles así que aprovechen y vayan a caer los rápidos así que bueno gente hasta acá llegó al vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón no olviden regalarme su like suscríbanse que estamos a nada llegar a los seis mil suscriptores así que suscríbanse y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo videito suscríbanse para más códigos para más promocode para más juegos de roblox así que díganme en los comentarios que les pareció el videito y ahora sí nos vemos en un próximo chau